Síguenos en Nani Noticias Síguenos en Nani Noticias ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Ya estamos desde aquí, mire usted Esa belleza que le estoy presentando de amanecer Aquí en la costa veracruzana Mire usted, amigos de NN Veracruz Ahí está el sol, hoy Pues hoy estamos a A diez Nueve, diez, a ver, ya ni sé A ver ahí amigos de NN Veracruz Pues estamos desde el Boulevard Costero En Boca del Río Veracruz Aquí con esta imagen hermosa Amigos, nueve, hoy es nueve Nueve, amanecimos Mire usted, este es sensacional Estamos desde el Boulevard Costero Transmitiendo en vivo para todos ustedes Amigos de NN Veracruz Aquí estamos, aquí estamos ya Transmitiendo para todos ustedes Amigos de NN Veracruz Mire usted, allá con la gente ya corriendo Muy temprano La gente haciendo sus ejercicios Qué bueno, me da mucho gusto Amigos de NN Veracruz Allá al fondo La isla de sacrificios Déjenme ver si les puedo poner tantito Esta parte de la isla de sacrificios Que se ve hermosa Vamos a ver si podemos mover tantito Ahí está, mire usted amigos Para que no le cuenten Ahí está la isla de sacrificios Ahí se las voy a poner, miren Ahí la tienen ustedes La isla de sacrificios Esta mañana Nueve de julio del año 2018 Traemos información para todos ustedes Pero hoy, bueno Hoy les vamos a platicar Que hoy se celebra el día de la independencia Sí, la independencia de Argentina A ver si tengo por aquí algunas imágenes Que pueda yo sacar A ver si me puedo ir Aquí, ahora sí ya me voy a ir Ahí está amigos de NN Veracruz Pues ahí voy a ponerles La nota 5 Hoy se celebra Sí, el 9 de julio Día de la independencia De Argentina Hoy están celebrando allá Los Che Están celebrando Pues con mucho gusto Están celebrando Allá en Argentina Felicidades para ellos Y bueno Recibió su constancia Sí, ya es gobernador electo Cuitláhuac Sí, gobernador electo Ya fue, ya recibió ahí su constancia Amigos de NN Veracruz El polémico Cuitláhuac Hoy gobernador electo Claro que sí Amigos de NN Veracruz Pues ahí estamos Para todos ustedes Transmitiendo Estamos aquí en el bulevar costero Aquí en boca del río Veracruz La verdad Con estas imágenes Sí Envidiables Amigos de NN Veracruz La verdad Aquí sobre el bulevar Mire usted La gente ya corriendo Sí, les voy a poner La toma esta De la De la isla de sacrificios Muy bonita esta mañana Pues así amanecemos Mire usted Así estamos amaneciendo Ahí está La La toma del bulevar costero En boca del río Veracruz Ahí tiene usted Ahí estamos Y bueno pues ahora nos vamos a Para que usted disfrute De esa toma Ahora nos vamos a ir para acá Para que usted disfrute De la otra De la otra parte Claro que sí Amigos de NN Veracruz Ahí estoy yo Ahorita me voy a aparecer ahí Miren Ahí me veo un poco mejor Bueno pues ahí está Amigos de NN Veracruz Hoy estamos a 9 De julio del año 2018 Ya 9 Julio Seguramente ya sus muchachos Algunos ya recibieron boletas Otros ya se graduaron Y bueno pues aquí en este esfuerzo informativo De NN Veracruz Aquí desde el bulevar costero Mire toda la gente bonita Corriendo La gente caminando Bueno pues miren pues ahí le vamos a poner nuevamente Este bellísimo No es que es esplendoroso Es esplendoroso el amanecer Esta mañana Amigos de NN Veracruz Se los juro eh Es esplendoroso el amanecer Esta mañana Aquí me voy a hacer tantito Para que ustedes Ahí está Miren Ahí le vamos a pedir A la maestra Rubí Que nos auxilie Claro que sí Pues ahí estamos Estamos desde el bulevar costero En boca del río Veracruz Vamos con más información Pues ya les decía yo Que ya recibió su constancia De mayoría Ya es gobernador electo Huitláhuac Ahí vemos el momento En que está recibiendo Su constancia Ya le entregan Bueno ya resulta Que todo está bien Que no hay problemas Y bueno Ahí está amigos de NN Veracruz Vamos a pedir A que compartan Compartan esta transmisión Sí Que estamos desde el bulevar costero En boca del río Veracruz Y bueno también nos dan a conocer Que durante La entrega de este De la constancia De mayoría Ahí se registraron Algunas situaciones Ahí con los integrantes De Morena Allá en la capital Del estado de Veracruz Un desorden Dice ahí Y en el saludo Que unas camionetas Estaban estorbando Que el gobernador electo Les gritaba Que las quitaran Porque iban a atropellar A la gente Bueno usted sabe Lo que se da En estos eventos Cuando van Los integrantes A recibir A dar el respaldo Sí A su A su gobernador electo Y bueno pues eso ocurrió Allá en la capital Del estado De Veracruz Al recibir Su constancia De mayoría Y también Allá en la capital Mire usted Este A la altura casi De la CEP De la CEP De la CEP De la plaza De la plaza Sayana Capital Del estado De Veracruz Se volcó Este trailer Con fruta Llevaba fruta Pero en serio Ahí mire usted Ahí está Esta otra imagen Pues donde la gente Dijo De aquí soy Y nos empezaron A llevar Se empezaron A llevar La fruta Empezaron a llevar Pues todo Esto fue a la altura De plaza América Sayana Capital Del estado De Veracruz Amigos de NN Ahí están las imágenes Para todos ustedes Si De este tractocamio Que pues mire Ahí va esta toma Más amplia Que usted puede ver Donde se volcó Ahí a la altura De plaza Américas Ahí por la CEP Allá en la capital Del estado De Veracruz Entonces ahí vamos A ver Pues que Que todo el mundo Pues se puso Ya sabe usted A recoger la frutita Ya se llevaron Ahí su kilito De Pues de 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 plátano De naranja Y bueno Pues esta es El amanecer Amigos Estamos desde El bulevar Costero En boca Del río Veracruz Ahí está Esta imagen Así está amaneciendo Le vamos a poner Una toma De De lo que es El Aquí Aquí me voy yo Ahora Ahí me voy a aparecer Ahí estoy apareciendo Amigos Ahí al fondo Ver usted Esta belleza De amanecer Aquí en la costa Veracruz Muy hermoso Si me voy a hacer Un lado para que usted También la disfrute La pueda ver Si me voy a hacer Un ladito tantito Para que usted pueda Disfrutar Y ver Este amanecer En la costa Veracruzana Claro que si Estamos en vivo Estamos en vivo Desde Aquí desde El bulevar Costero Ahora les voy a presentar Otra parte Para que usted Para que usted vea Que estamos en vivo Miren Ahí está el malecón Allá al fondo Se ve El monumento A Juan Pablo II La gente ya caminando Si Este Son exactamente Las 8 de la mañana Ya con 10 minutos Este No sé si la maestra Rubén Nos está compartiendo Si Si Y bueno Entonces estamos aquí Viendo también A todas las personas Este Pues ya muchos Están de vacaciones Están de vacaciones Amigos de NN Veracruz Entonces eso pues Significa que Se vienen Se vienen a caminar Se vienen a correr Y bueno pues aquí estamos Amigos Ahí está El bulevar Costero Boca del río Veracruz Para todos ustedes Nuestros amigos Y seguidores Recuerda Los espacios informativos De NN Veracruz 8 de la mañana En el que estamos ahorita 9 de la noche No te pierdas el programa Comes y te vas Original de la plataforma De noticias NN Veracruz Y también Perfiles El programa perfiles No te lo puedes perder Y la diferente Plataforma De entretenimiento De NN Veracruz Pero nos vamos Vamos nuevamente Vámonos a más noticias Aquí tenemos más noticias Para ustedes amigos De NN Veracruz Ya les pasé Los del camión Este camión Y bueno mire usted En el seguro social De Veracruz Nos reportan Que una mujer De 79 años Le cayó este portón Ahí en el instituto Mexicano del seguro social De aquí De la ciudad Y puerto de Veracruz Ya parece ser Que la señora Está ya más Se está reponiendo Si Está bien Ya está mejor Es el último reporte Que tengo Pero mire usted Le cayó ahí Este portón No amigos De NN Veracruz Tremendo Eso ocurrido Pues ahí En En este En Aquí en el Instituto Mexicano Del seguro social Ahí le cayó A la señora Este portón Muy pesado Si Muy pesado Amigos de NN Veracruz Vamos a seguir Dándole tomas A ustedes Si Del amanecer Vamos a ir muy de cerca Ahí esta mujer De 79 años Que le cayó este portón Del instituto mexicano Del seguro social Mire usted Ahí está otra toma De De El Boulevard Costero Aquí en boca Del río Veracruz Yo me quiero hacer Para acá Pero estoy como atorado Déjeme ver si me puedo mover Vamos a ver si me puedo mover Bueno Aquí les voy a presentar Esta otra toma Si Mire usted La gente bonita Y ahí Está Pues corriendo Ahí vamos a la otra toma Que bueno Mire usted Estamos de toma en toma Eso nos Nos da Nos da gusto Bueno Ahora seguimos en NN Veracruz Vamos con la siguiente información Permítame tantito Ahora si aquí estoy Claro Tengo que andarme corriendo Vamos a ver esta otra toma Ahí está Ahí está Miren la gente caminando La gente corriendo Que bonito La verdad Me da mucho gusto Vamos ahora A esta otra toma Que tenemos por aquí Vamos a pedir a la A esta Rubí Que si nos puedo apoyar ahí Enjalar esta Para allá École Hacia allá Hacia el sol Ahí está Mira ahí Ahí está bien Ahí está bien Ahora les voy a presentar Otra toma De este amanecer En la costa veracruzana Mire usted Amigos de NN Veracruz No sé si Estamos por ahí ¿Cómo vamos Maestro Rubí? No pues no No voltea para acá Vamos a ver Si nos da ¿Cuántos Pues ahí estamos Desde el boulevard costero En boca del río Veracruz? Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Hacer algunos Momientos Pues sí Aquí les estamos Dando a ustedes Esta belleza De amanecer En la costa Veracruzana Sí Bueno vámonos Rápido Ahí los estoy No está hermoso Este amanecer Amigos de NN Veracruz Bueno pues ahí vamos Con más información Mira usted Lo que le pasó A este torero Allá en España Mira usted Ahí el momento En que Este toro Si eso fue Allá en España Mire ya ahí Le dio una tremenda Cornada Le voló casi Medio Este Cuello cabelludo Si todo Esa Mira usted Ahí va el toro Ahí va Au le pega Pero ahí lo remata Mire Y le ha abierto Le ha hecho una cornada Que le levantó Todo el cuello cabelludo No no mire usted Ahí se ve Mire usted nuevamente Ahí está el momento En que este torero Allá en España Mire usted Ahí Ahí lo Lo El toro Si lo libra Si Si va ahí Hacia el ataque Mire usted Ahí va el toro Entonces Cuando va Ahí Pero el torero Se resbala Y mire usted Ahí le da una cornada Del lado derecho Usted puede observar Como Como Está Este Este Torero Ahí Que Que bárbaro No mire usted Si usted ve bien En su Toma del lado derecho Mire usted La cocida Que le dieron A este hombre Que barbaridad Mire usted Pues fue Tremendo Ahí la embestida Que le dio Este Toro De lidia Mire usted O sea Ahí Pero resbala Resbala El torero Y mire usted Tremenda Cornada Que le da Ahí En esta Aparta Y se ve usted Del lado derecho Puede usted ver Con calma Lo que le ocurrió A este Torero Y bueno Se incrementó A tres Personas Que perdieron La vida Después de que Una gran roca Cayó Sobre este Camión Allá En el municipio De Manuel Delgado Si Yo Este domingo Cobró su tercera Víctima Este accidente Amigos de NN Veracruz Ahí está La imagen Para todos Ustedes Si se Lástima A tres El número En Nuevo León Tras estos ataques A los bares Si Que barbaridad Amigos de NN Veracruz Y bueno Continúan también Nos dieron a conocer Que en Alvarado Alvarado Pues continúa La contaminación En los afluentes De Alvarado Vamos a irnos a hacer Un reportajito Por ahí Alvarado Bueno Vámonos Sabías que Bueno pues ahora Rápidamente Esta aportación Amigos Sabías que El plátano Ayuda mucho A evitar Los problemas De estreñimiento Por su alto contenido De fibra Y potasio Así que a comer Platanitos Amigos de NN Veracruz Vamos a comer Muchos platanitos Pues ya ve que Es muy bueno Para el estreñimiento Ahí está Amigos de NN Veracruz Seguimos con más Información Y mire ahora Lo que les voy a presentar Se complica el rescate Allá en Tailandia Estos jovencitos Estos jóvenes Que están allá Han rescatado a varios Pero bueno Todavía quedan algunos Y se sigue complicando El rescate De estos niños Allá en Tailandia Que están atrapados En una cueva Es la información Que tenemos Al momento Y bueno Yo me quiero presentarles Que estamos en vivo Desde el Boulevard Costero En boca del río Veracruz Y ahora les voy a presentar Esta toma Que está el sol Amigo Ya ni te cuento Mira Disfruta amigo Este amanecer En la costa Veracruzana Aquí desde el Boulevard Costero Estamos a la altura De Juan Pablo II Y el boulevard Ahí al fondo Ahí al fondo La iglesia de sacrificios No amigos De NN Veracruz Si tú estuvieras aquí Es envidiable Envidiable Pero verdad Envidiable Lo que estamos viviendo Este hermoso Amanecer En la costa Veracruzana Ahora te voy a dar La toma De otra parte De aquí Del boulevard Para que tú puedas Ver que estamos En vivo Estamos en vivo De aquí Desde el boulevard Costero En boca del río Veracruz Vamos a pedir Ahí Ahí Si nos mueven Tantito la cámara Un poquito más 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 Vamos a ver Ahí si está la toma Vamos a checarla Ahí está Muy bien Miren ustedes Esta toma Que le vamos a presentar Del amanecer Ahí está el sol Bien el sol Durísimo El sol En la costa Veracruzana Así que Son exactamente Las ocho De la mañana Ya casi Con veinte minutos Estamos en vivo Hoy lunes Nueve de julio Del año dos mil dieciocho Desde el boulevard Costero En boca Del río Veracruz Y bueno Vámonos rápido Más Con más información Si mire usted Quiero que Que A ver si tengo Esta imagen Bueno ya sabe Onde nos puede usted Encontrar Nos puede usted Encontrar Tanto en facebook En twitter En instagram Si en youtube Como nani noticias En facebook NN veracruz Alfonso nani En twitter Como arroba NN veracruz O nani noticias Y puedes mandarnos Tu video Tu reporte Ahí A este Al 2299 0006 Hay cualquier Videito Cualquier foto Alguna denuncia Algún comentario Alguna queja Ahí Ahí nos puedes mandar Tus Tus videos Tú ahí Con mucho gusto Ahí los puedes Mandar Y bueno En la ciudad de México Todos nos cantan A este suicida Si La tarde Pues ahí En el metro Ahí nos cuentan De Zaragoza Ahí es Muy Muy En este video Pero ahí va a haber Momento En que Este hombre De Estarado Derecho En la ciudad de Lima Se De gorra Se Se Quería Ahí aventar Se Quería Suicidar Y pues Mire usted Ahí los elementos De Protección Civil Y de Seguridad Pública Mire Ahí Van Que lo agarran Al hombre Que lo real Le dieron Las ganas De suicidarse Como vean Mire De NN Veracruz Ahí está La imagen Y bueno Amigos De NN Veracruz Les quiero presentar Este caso Buenísimo Espérame Este caso Pun Pun Bueno Antes Ahí está Ahí está Ahí está Quiero presentarles Este caso Amigos De NN Veracruz Estamos desde El boulevard Costero Aquí en boca Del río Veracruz Mire la gente Haciendo sus ejercicios Salió el astro Rey Pero como que Se está otra vez Ahí nublando Sí Amigos De NN Veracruz Ya son las 8 De la mañana Pasadito Con 20 minutos Buenos días Y bueno Ahí está La gente Bonita La gente Bonita Ahí Está Mire usted Como Estaba el sol Precioso Pero bueno Ahorita ya Ahí está Mire Ahí se le está Mire usted Disfrute El amanecer En la costa Veracruz Ahí la tiene Amigos De NN Veracruz Pero miren Lo que les voy a presentar En este momento En este video Quiero que vean Este video Chusco Porque realmente Me llamó mucho La atención Esto ocurrió Cuando un científico Era entrevistado Deja a ver si tengo Aquí ya el video Listo Ahí está Creo que es este Aquí está Este científico Estaba dando una conferencia Y mire su gato Mire su gato ¿Dónde se le fue? En ver entrevista Ahí con la En la televisión europea Y el gato De este científico Es un analista político Pues mire usted Estaba en su biblioteca Estaba El El analista político Dando su punto de vista Y mire su gato Lo que hizo Amigos de NN Veracruz Bueno Recordar usted De aquel otro También Este Estaban entrevistando Y llegaron sus hijos Bueno aquí no llegó Sus hijos Pero mire el gato Llegó el gato Ahí a En plena entrevista En plena entrevista Llega Y mire usted Mire usted Amigos de NN Veracruz Estaban en vivo A nivel Mundial Esta entrevista De la cadena Si europea Y mire usted Donde se le fue A subir el gato Ya ve Amigos de NN Veracruz No 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 De que De que sucede Sucede Aquí así es Amigos de NN Veracruz Ahí está La información Este científico Este analista Político Reconocido Y mire usted Su gato Pues se ve Que lo chiquea Mucho Se ve que Lo chiquea Bastante Ahí está Amigos de NN Veracruz Ahí está La información Para todos Ustedes Y bueno Pues que les puedo Decir Aquí con Con esta Imagen Aquí está Bueno pues Ahí está Amigos El gato Que se sube Y bueno Ahí que Ahí está La imagen Para todos Ustedes Estamos desde El centro Desde el Boulevard Manuel No y aquí Es el costero Boulevard Costero Boca De río Veracruz Y como ustedes Pueden ver En vivo Estamos en vivo Y bueno Les quisimos traer Esta mañana También parte De lo que es El amanecer En la costa Veracruzana Para que usted Lo pueda disfrutar Si perfectamente Y bueno Vemos mucha gente Corriendo Nos da mucho gusto Mucha gente Ya realizando Sus actividades Aquí en el Boulevard De boca Del río Veracruz Nosotros Pues este esfuerzo Informativo Esta mañana Aquí tan hermosa Y bueno Pues aquí Que les puedo decir Amigos de NN Veracruz Una belleza Vemos a la gente Pues ya Desarrollando Sus actividades Ya hoy es lunes 9 de julio Del año 2018 Y para mí Es muy importante Que estemos Hoy aquí Mañana estaremos Desde otro punto De la ciudad En el noticiero Matutino Para que usted Vaya conociendo Las partes Hoy ya les traje Aquí este amanecer Mañana estaremos Desde otro punto De la ciudad De Veracruz Para que Podemos ir conociendo No también Algunas problemáticas Que seguramente Estaremos En cada punto De la ciudad De Veracruz También en algunos Otros puntos De este Del estado Para que usted Pueda ir conociendo Y viendo lo que Está ocurriendo Aquí en la entidad Veracruzana Pues vámonos Con toda la energía Amigos Vámonos con la energía Que nos da el astro sol Aunque hoy está Medio flojón Amigos Pero bueno Aquí les van a ver Aquí está Miren Así amanecemos Ahí está El astro rey Hoy Vamos a mover Tantito esto Para acá Ahí parece Que ahí ya está Ah mira Ahí se ve Bonito La isla de sacrificios El sol al fondo Bueno Pues que más Le podemos pedir A la vida Amigos de NN Veracruz Aquí estamos Hoy es lunes Arrancamos Con la información Esta plataforma De noticias Le decíamos A todos ustedes Excelente Arranque de semana Vámonos Con toda la energía Con todo el entusiasmo Con todas las ganas Para realizar Nuestro trabajo Eficiente Si Y bueno No te despegues De los programas De NN Veracruz Esta plataforma De noticias Y entretenimiento Para todos ustedes Ya Ya casi nos vamos Pues miren Ahí me toca Disfrutar Esta belleza Mira Allá la isla De sacrificios No Que lindo Que hermoso Si amigos De NN Veracruz Estaremos ya En reuniones Con nuestros Corresponsales Con Sergio Palencia Con Octavio Bravo Y Bravo Por ahí traemos Algunas propuestas Que queremos Llevarlas Y bueno Pues no quiero Dejar de Pues de pasarles Estas imágenes Amigos de NN Veracruz Así amanecimos Así está amaneciendo La costa Veracruzana Esta mañana De nueve De julio Del año Dos mil Dieciocho Bueno Ya me despido Son exactamente Ya pasaditas Son las ocho De la mañana Nueve Ocho y media Ocho y media De la mañana Si Ocho y media De la mañana Ya nos vamos Exactamente Recuerde que En los espacios Informativos De NN Veracruz Tenemos siempre La mejor Información Y desde el Boulevard Costero Aquí en el Municipio de Boca de Río Veracruz Me despido Esta es la Primera emisión De NN Veracruz A todos Excelente Excelente Inicio De semana Síguenos En Nani Noticias